Cuando tú entregas esta respuesta en el Tribunal Supremo de RN, la respuesta del diputado Fuentes es que tú vas a destruir RN. Y me puse a revisar el documento, la carta que tú envías al Tribunal Supremo, y tiene, claro, es un rocket importante, disparas fuerte contra Andrés Alamán, y cuentas algunas cosas, haces como una revisión histórica de lo que ha sido. Por ejemplo, hay una parte que me llamó mucha atención, en la cual recuerdas palabras de Sergio Nofre Jarpa, fundador de Renovación Nacional, unos patriarcas de Renovación Nacional, un hombre al cual tú dices, bueno, aquí le tiene mucha estima, dice, aprovecho de recordar al más grande de los RN, don Sergio Nofre Jarpa, quien al terminar cada una de las amenas conversaciones me decía, no apoye a Alamán, lo va a traicionar, él traiciona a todos. ¿Qué tiempos aquellos los que me descresté trabajando por Alamán en la primaria? Una de las tantas reflexiones que hace, y también hablas de Tomás Fuentes, y dices, bueno, Tomás Fuentes... Perdón, ¿puedo hacer un punto ahí con el diputado Tomás Fuentes? Entonces, yo lo tenemos varias veces, me cae racio televisivamente, no lo conozco en persona. Sí. Pero hay que ser muy carapalo y llevar al Tribunal Supremo al ex candidato a presidente de su partido, cuando él nunca lo apoyó y del minuto uno apoyaba a Sebastián Sichel. Entonces, es como no nos pisemos en la capa entre superhéroes. Sí, absolutamente, sí, es una cosa muy extraña. Y luego, bueno, te refieres, efectivamente, vengo a responder a acusación incitada por el señor Tomás Fuentes, ordenada por la mano que me hace la cuna, en referencia al propio Andrés Alamán. Luego, hace una referencia a lo que pasa con Marcela Cubillos, en la constituyente, al decir, bueno, como les decía, este caso no se puede comparar con varios casos recientes, como con el caso de Tomasito, diputado Fuentes, apoyando a la señora de su amo, supongo, Marcela Cubillos, la mujer de Andrés Alamán, en la última constituyente, donde había candidatos RN inscritos y lo hace confiado en la captura del Tribunal Supremo de parte de sus huestes. Quizás en este caso... Esta es una teleserie turca, por lo tanto. No sé, esto es una teleserie, pero de alto impacto. Entonces, cuéntanos, por favor, el rol de Tomás Fuentes en la candidatura de Marcela Cubillos para la constituyente. No, no, no es tan grande el rol tampoco como él quiere... Mira, la derecha más dura concentró todo el apoyo en Marcela Cubillos, para erigirla como la persona que va a liderar el proceso desde ellos. Y este es legítimo. El punto es que yo siento que Marcela Cubillos y su grupo han estado más por echar abajo a la constituyente que por lograr una buena constitución, que es distinta. Entonces, Tomás Fuentes llegó a hacer bajar a Henry Boyce para que no le compitiera por los mismos votos. Henry Boyce, que no tiene nada que en renovación, igual lo llevaron ahora. El candidato a diputado apoya a casa. Una cosa bien llamativa que lo lleve en la lista nuestra, pero está bien. Yo lo conozco muy poco a este joven, prefiero no opinar más allá. Y se concentró todo el esfuerzo económico, todo el esfuerzo político en Marcela. Yo me hubiera encantado ahora, Marcela Cubillos, con ese esfuerzo compitiendo en Maipú, compitiendo en la Florida, compitiendo en la Pintana, pero prefirieron atrincherarse las condas de Viticula de la Universidad, sacó una alta votación ahí. Y bien, el punto es que a mí me preocupa el que estén intentando, los extremos, los dos extremos, frustrar el proceso constituyente. Porque el Partido Comunista y un sector de frente de la lista del pueblo están en la parada de desconocer todo el acuerdo del 15 de noviembre. Los dos tercios. Y es el todo o nada para ellos. Y eso es una brutalidad. Y del otro lado, uno ve el Líbero, uno ve el Mercurio, y por supuesto estas declaraciones, y parece que en la constituyente fueran todos locos. O sea, olvídate de Sergio Melnick y todas esas cuestiones, porque ya no hay nada que hacer, no más, ¿no es cierto? Pero me estoy refiriendo a personas que uno supone van en un ánimo constructivo y la verdad es que lo que se está haciendo acá es un esfuerzo en ambos extremos de o me conceden todo o aquí no sale nada. Entonces, eso es muy peligroso. La gente mandató a los constituyentes para redactar la nueva constitución. Yo quiero defender el concepto de república, yo, que es parte de la institucionalidad democrática occidental, desde hace más de dos mil y tantos años. Pero eso no significa que yo crea que el que está en contra del concepto es un criminal al que hay que poner en la plaza pública, así es parte del debate. ¿Por qué no fue mal en la elección constituyente? ¿Por qué sacamos menos constituyentes de los que debimos haber sacado? Son dos las razones principales. ¿Hicieron el ejercicio de tratar de analizarlo? Por supuesto, pero no te lo van a reconocer jamás, este sector. El primero fue un error del gobierno de ir al tribunal constitucional dos semanas antes de la elección. Ningún gobierno en su sano juicio hace semejante barbaridad. Y por eso ahora le puso urgencia al cuarto retiro. Si se aprueba ahora el retiro, yo espero que el gobierno no tenga, no cometa la misma tontera de nuevo de ir a meterse al tribunal constitucional. Pero quiero agregarte una cosa, quiero agregarte una cosa. La campaña brutal que hicieron respecto del rechazo, violenta, virulenta, con imágenes en donde Chile moría completo si ganaba el rechazo, significó que mucha gente cuando gana el apruebo por 80%, dentro de los que yo me contaba, yo estuve por el apruebo, pese a que todos los días me cae una amenaza de muerte nueva, lograron que la gente que votó rechazo no fuera a votar, si ni siquiera se logró la votación que obtuvo el rechazo en el distrito de las Condes. Porque la gente dijo, ¿a qué voy a ir a votarse ya? Me dijeron que se murió Chile, se jodió todo. Entonces fue tan brutal la campaña del terror que hicieron estos mismos caballeros, que por supuesto significó que no tuvimos el caudal de voto ni siquiera para poder sacar el tercio, entre otras razones, que bueno, pueden haber muchas más, pero esas son las dos principales. Volviendo al tema de esta acusación que presenta el diputado Tomás Fuentes en tu contra en el Tribunal Supremo de su partido, hoy día están las declaraciones de la respuesta de Tomás Fuentes. Tú dices que tú no le pasaste a nadie el escrito con las cuatro páginas que estábamos analizando y que lo más probable es que haya sido el diputado quien lo entregó para que se hiciera público. Bueno, él contesta. El diputado Fuentes reaccionó en algunos medios de comunicación y dice lo siguiente. Mario Desbordes habla de la mano que mece la cuna, del amo de Tomasito, de la señora de su amo, del clan Larraín, entre otros. La paranoia de Desbordes y sus delirios van a terminar destruyendo a Renovación Nacional. El exministro de Defensa está montando un show propio del síndrome de Ubris. Está muy psicólogo últimamente. Todo lo diagnostica algún tipo de enfermedad. Bueno, un trastorno que se caracteriza por un ego desmedido, la ausencia de poder y que generalmente se canaliza por medio de la rabia y el rencor. Mira, Fuentes ya lleva dos pasajas al Tribunal Supremo a mí en menos de dos semanas. ¿La anterior por qué fue? Por apoyar a Torres. Ahora me pasó esta semana porque supuestamente yo he incurrido en conductas desleales por tener conflicto con la directiva. Y la próxima semana me van a pasar por otra y así y así. Pero mira... ¿Y eso no te cansa? No. Porque tú dices, hay un sector de Renovación Nacional que me quiere fuera. ¿No has pensado en salir finalmente? Porque tú sabes que a tu cercano le han pasado la cuenta. O sea, el mismo diputado Jorge... Durán. Durán. Durán, gracias. Jorge Durán decía, bueno, sí, a mí... Hasta esta semana todavía no tenía claro si iba o no iba. Y él también sentía que de alguna manera era por ser cercano tuyo que también le estaban pasando la cuenta. Además del tema del cuarto retiro y ser uno de los impulsores de este retiro. ¿Hasta cuándo vas a aguantar eso? ¿No has pensado en irte a formar tu propio partido? ¿No? ¿En irte al PRI? No. El único que hasta el minuto parece que como que los apoya. La gran mayoría del partido no está en esa. Hay un pacto de caballeros y damas, porque había varias damas también presentes el martes, de que nos concentremos en la elección y yo, por lo tanto, me voy a esforzar porque eso se cumpla. Sí, pero es que eso fue el martes y salió el mismo presidente. Tú dices, tenemos un acuerdo con el presidente actual de la directiva de RN, Francisco Chaguán, el senador Chaguán. El senador Chaguán salió esta semana en la noche diciendo que, desconociendo absolutamente esto de que era una polémica artificial, que nunca se intentó bajar. Eso fue el lunes, eso fue el lunes. La declaración de Chaguán es antes de la comisión política. Ya, entonces el lunes era mentira, el martes es verdad. El martes lo reconocieron en la comisión, pero sí están las pruebas. Pero eso ya es pasado. No pudieron bajar a Durán, se terminó esa discusión, ahora acordamos, salvo este diputado Fuentes, que le importa un rado, yo no sé si de verdad apoya a Sichel, porque de verdad esto de estar constantemente ensuciándolo todo, no ayuda a Sichel, ¿no es cierto? Pero ya acordamos con el resto que vamos a concentrarnos en apoyar a Sebastián Sichel. Vuelvo a insistir, tenemos por tanto una elección complicada. De esta directiva debe responder por el resultado, pero no solo la directiva, yo no voy a endosarle la responsabilidad a Francisco Chaguán, ni a Diego Chal, pero es responsabilidad a todos nosotros. El partido Renovación Nacional, en la última municipal, la que acaba de pasar, mantuvo su votación. Nosotros sacamos 784.000 votos. En el 2016 sacamos 800.000 votos, o sea, sacamos 20.000 menos nomás. Cuidado con un dato. Los 800.000 votos de esa época eran el 12% del 18% de la votación total. Los 800.000 votos de hace unos meses atrás es el 12%, o sea, votó mucha más gente. Lo que tenemos que lograr es al menos mantener la votación. Probablemente vamos a bajar en la cantidad de diputados. Y ese esfuerzo como partido tenemos que hacerlo. Y lo logramos porque la gente nos creía, nos respetaba, veía Renovación como uno de los partidos más respetados, compartiendo, sitial con la DC, muchos...